Ahí el Congreso de ese Estado aprobó ayer, martes, reformas a la Ley de Educación para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación en torno a la menstruación y el acceso gratuito a productos de gestión menstrual en las escuelas públicas. El dictamen fue presentado por la Comisión de Educación que preside el diputado Antonio Madriz, también promotor de la iniciativa, y que le acompañan también en esta comisión las diputadas Tere Mora y Octavio Ocampo. ¿Qué se aprobó con la reforma, con esta modificación a la Ley de Educación? Porque se modificó la Ley de Educación en Michoacán, y esta es una muy buena noticia porque le da un ejemplo a nivel nacional de algo que el Congreso en México, el Congreso Nacional, no quiso legislar, porque hubo una iniciativa para que hubiera gratuidad, que se eliminaran los impuestos concretamente para los artículos sanitarios femeninos, y los diputados de Morena y sus aliados dijeron que no, negaron esa posibilidad. Pero en Michoacán, miren, han dado el ejemplo, las autoridades educativas, como quedó la ley, ahora deberán elaborar y distribuir material educativo en las diversas lenguas en todo el estado michoacano para orientar a los alumnos, hombres y mujeres, sobre el tema de la menstruación. Además, van a tener las escuelas que contar con los insumos básicos de higiene y salud menstrual para evitar la ausencia escolar, el bullying y la discriminación. En los programas de estudio se deberá resaltar la educación sexual integral y reproductiva, el ejercicio responsable de la sexualidad, así como la maternidad y la paternidad responsable, y la prevención de los embarazos adolescentes. Además, los alumnos de escuelas públicas en Michoacán, con esta modificación a la ley local, aplica solo en Michoacán, tendrán derecho a recibir becas y productos adecuados para la gestión menstrual, tales como toallas sanitarias desechables y de tela, tampones y copas menstruales. Vaya decisión, así como hacemos crítica aquí también, hacemos reconocimiento, esto es una legislación de vanguardia, lo que hicieron en Michoacán. Una legislación ejemplar. Ahora, claro, como todos, como todo, falta su cabal cumplimiento. En el momento en el que haya regreso a las clases presenciales, todo esto que ahorita ya se legisló con tiempo, pues se pueda aplicar en la realidad. Que haya presupuesto, que haya vigilancia, en fin, todo lo que se tiene que implementar para que eso se convierta no en letra muerta, ni en una buena intención, sino se convierta en una realidad. Y qué tanto este tipo de iniciativas pueden tener en algún momento un alcance nacional, que otros estados vayan legislando en esta materia. Y si lo ponemos en contraste con el tema del aborto, bueno, pues esto, lo que se hizo en Michoacán, por lo menos puesto ahora en la ley, ojalá se convierta en realidad, es el primer paso de lo que se debe hacer en materia de educación cultural, de educación sexual, de educación escolar, de educación personal, en fin, todos los aspectos educativos, para que no se llegue a la necesidad de un aborto por un embarazo indeseado entre jóvenes, por ejemplo. Por aquí se empieza. Pero lo segundo es no criminalizar doblemente a la mujer, ¿no? En fin, ahí están los temas. Nos parece muy interesante lo que sucedió, miren, en dos estados, ¿no? Por un lado en Quintana Roo, por otro lado en Michoacán. 180 grados, ¿no? 180 grados, el otro lado de la moneda de lo que ha pasado en estos estados de la república.